Y es hora de conocer los detalles de las aberraciones sexuales contra menores que cometió el falso apóstol de la iglesia La Luz del Mundo, arrestado en California. Romy de Frías nos explica los cargos en contra de Nason Joaquín Vázquez. Adelante Romy, queremos saber. Así es Adriana, muy buenas noches. Y Nason Joaquín García, quien dirige la iglesia La Luz del Mundo, hoy por primera vez se presentó en corte, donde un juez le aumentó la fianza a 50 millones de dólares. Tuvimos la oportunidad de entrar a la millonaria iglesia y tenemos declaraciones en exclusiva. Nason Joaquín García, líder y apóstol de la reconocida iglesia mexicana, es acusado de ser cabecilla de un perturbador rin sexual infantil. El apóstol, como es conocido entre sus seguidores, enfrenta 26 cargos, entre ellos tráfico humano, relaciones sexuales ilícitas, producción y distribución de pornografía infantil y sexo oral forzado. La iglesia La Luz del Mundo no acepta estos señalamientos. Él fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles y según miembros de la iglesia, estos acontecimientos lo tomaron por sorpresa. Estaba él realizando sus actividades ordinarias a favor de la dirección de la iglesia, no había ningún dato que nos hiciera pensar que lo que estamos viviendo hoy estuviera en proceso. De acuerdo con la denuncia penal de 19 páginas presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, las víctimas fueron obligadas a realizar bailes eróticos mientras García observaba con la menor ropa posible. La queja establece que hasta el momento hay cuatro víctimas, una menor y una mujer fueron violadas sexualmente. García, de 50 años, es el principal sospechoso, junto a tres coacusadas, Alondra Ocampo, Azalea Rangel Méndez y Susana Medina Oaxaca. Y aunque la iglesia defiende a capa y espada a su apóstol, no a las demás. Con respecto de las demás personas que son mujeres, debo de decir que no les conozco. Según la denuncia, Ocampo le ordenaba a las víctimas que se quitaran la ropa y que se toquen sexualmente, mientras ella le tomaba fotos para enviarlas al apóstol. Y bueno, la organización cristiana fundamentalista fue fundada en 1926 por el abuelo de García, Eusebio Joaquín González. Cabe recalcar que el padre del acusado, Samuel Joaquín Flores, también fue señalado en el pasado por violación sexual. Adriana, regreso contigo. Romy, qué horror esa historia. Gracias por tu informe. Gracias por ver el video.